¿Por qué subir y no cambiar si yo iría a mí? Yo de vez me imagino que estás El rock de la rompella nos escuchamos de cuantos Hace dos años, el síndrome en exclusiva Con los cantos con Juanilla Oh, mi madre ¿Por qué subir y no cambiar si yo iría a mí? ¿Por qué subir y no cambiar si yo iría a mí? ¿Por qué subir y no cambiar si yo iría a mí? ¡Ya nos vamos muy arriba! ¡Ya nos vamos muy arriba! ¡Ya nos vamos muy arriba! ¿Por qué subir y no cambiar si yo iría a mí? ¡Ya nos vamos muy arriba! ¡Ya nos vamos muy arriba! ¡Ya nos vamos muy arriba! San Felicés, de 41 años, 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 San Felicés, de 41 años,